Samuel Sánchez Lemus, presunto jefe de Plaza Velocetas en Saltillo, Coahuila, y otras siete personas fueron capturadas ayer por fuerzas federales y estatales en un operativo desplegado en ese municipio de Coahuila. Los seis hombres y dos mujeres están acusados de delitos contra la salud y acopio de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, informó en un comunicado la Procuraduría General de Justicia del Estado. Los otros detenidos fueron identificados como José Manuel Obregón Ibarra, Raimundo Torres Espinosa, Oscar Daniel Zúñiga Reina, Mauricio Velásquez Martínez, Moisés Iván Villa Gómez Ochoa, Miriam Iliana Castillo Garza y Claudia Yesuri Rodríguez Campos. Al momento de su detención se les decomisaron 600 dosis de marihuana, cinco fusiles AK-47, 24 cargadores abastecidos para AK-47, 1814 municiones calibre 7.62 por 39 milímetros, 250 dosis de cocaína en piedra, 26 pastillas psicotrópicas y cuatro vehículos. Los ocho sujetos fueron trasladados a la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada de la Procuraduría General de la República.